Humanos compatriotas y bélicos, si tú eres bélico, este vídeo te va a encantar. Compa, Vladimir Putin le acaba de ofrecer a los países latinoamericanos armamento de última generación para proteger nuestras soberanías. Compatriotas, eso es increíble, yo pensé que era pinche broma, pensé que era una cuenta fake de Twitter de la embajada de Rusia en México, pero no, la cuenta de Twitter de la embajada rusa en México acaba de poner presumir que Putin dijo que le ofrece armamento de última generación a los países latinos, africanos y de Asia que quieran proteger su soberanía. Esto va a ser, no, esto es el último momento, esto va a tener repercusión, compa. Uy, en todo el mundo de eso hablaremos, yo no miento, hasta ahí puse el tweet, miren, what the fuck, esos son amigos, imagínense al presidente, sweet cotton head obrador, cuando le dan el pitazo de que Putin anda de generoso ofreciendo, ahora sí que las matrushkas biológicas, killer, compas, imagínense al presidente, nos está ofreciendo armas, no, 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 pero nosotros no, no estamos en guerra, no tiene que nos envíe más vacuna, compatriotas, no, obviamente el presidente, que es pacifista, humanista, no va a aceptar esta. Bueno, ya lo hablaremos, maldita sea, si ves esto en Facebook, deja tu like, muchas gracias por seguirme, esparce la palabra para que todos seamos cada vez menos brutos. Si ves esto en YouTube, suscríbete, ah, no, porque ya la has suscrito, ¿verdad? Si ves esto, dile a alguien que no la has suscrito, que se suscriba a mi canal, es sano, beneficioso para su salud, yo te elimino los nudos intelectuales que tengas. No te creas, ni siquiera puedo quitarme los nudos de los zapatos, caro. Compatriotas, este video, básicamente, voy a ver nada más de esto, esto tiene una repercusión geopolítica muy importante, compas, no estoy inventando, es la cuenta, ahí está, compas, es la original, la verificada, Embajada de Rusia en México. Aquí Twitter pone, Organización Gubernamental de Rusia, hijos de toda su imperialista moder, pero sí, compas, es la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de México, dice, el presidente ruso Vladimir Putin participó en la ceremonia de apertura del foro Ejército dos mil veintidós y de los Juegos Internacionales del Ejército. Y acompaña esta frase que no tiene nada que ver con lo que dice abajo, la Embajada de Rusia acompaña este tuit con esta foto, dice, Rusia valora sus lazos con países de América Latina. Ahora, recordemos que México no levantó ninguna sanción en contra de Rusia, los rusos lo agradecieron, los gringos se enojaron y a mí se me erectó el pene. Eso es una independencia muy bonita. Mi novia se escarcajón. ¿Te escuché? Es que se ríe cada vez que hablo de mi pene porque está muy pequeño y patético. No te creas, no te creas. Es que mi novia se ríe cuando yo mismo me burlo de mi pene. No sé por qué, pero a ella le gusta y yo, pues, a lo mejor es psicólogo. Bueno, compatriotas, sigo leyendo. Rusia valora sus lazos con países de América Latina, Asia y África. Recordemos que en África, compa, hubo una reunión y los africanos, que la mayoría de los países le levantaron el dedo a Estados Unidos. Por eso Putin tiene el valor, compa, y no porque sus guaruras son osos, tiene el valor de decir, ya es un mundo multipolar. Eso de que los gringos tengan hegemonía, pues sí, aún tienen algo, pero también hay hegemonía en China, en Rusia, compas. Luego también hay los árabes, que sí son muy amigos de los gringos, pero están tomando su distancia los árabes. Ahí ya ven que Biden fue a rogarles para que subiera la producción del petróleo y los árabes le dieron un pinche patada en el culo a ese anciano. Humanos compatriotas, sigo leyendo. Rusia valora sus lazos con países de América Latina, Asia y África. Y está dispuesta, ponga atención, paren las orejas, y está dispuesta a ayudarlos a defender su soberanía, ofreciéndoles armamento de última generación. ¡Uy, Dios santo! Los aviones Sukhoi, los últimos rusos, yo quiero diez, díganle a AMLO que pida unos diez, una docena de Sukhoi. Digo, si anda y amable, Vladimir Putin, que nos mande una docena de Sukhois. Este aparato que avienta cohetes, los Javelin, hijos de pinches demonios. Y te deshacen todo Nayarit en cinco segundos. Compas, me emocioné, me emocioné, porque, güey, ¿cómo que te están regalando armamento de última generación? Compatriotas, esto le puede llamar mucho la atención a países como Cuba, a países como Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, hasta El Salvador, cabrón. Compatriotas, ¿ustedes creen que estos países asediados por el imperio, con mentiras, con bloqueos, hasta con malas películas y malas actuaciones en Hollywood? Maldita sea, yo soy exquisito. Compatriotas, ¿por qué atacan el imperio de estos países? Pues, ¿por qué? ¿Para que Rusia responda así? No, compa, lo que pasa es que Estados Unidos siempre ha atacado a Cuba, Venezuela, a Nicaragua. El asunto que vemos es que Putin, pues ya, como que, quiere amigos. Yo creo que quiere amigos. Vio que de este lado del occidente nos estamos independizando, más, más México, este, y Putin dice, ¿eh? ¿Quieren ser mis amigos, este occidente? Les ofrezco armamento, güey. Estamos viviendo épocas de que, 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 dentro de 100 años, lo que estamos viviendo ahorita va a estar en los libros de historia, compa. Dentro de 150 años, si aún hay cucarachas y humanos en el planeta, este, vamos a leer así, nuestros descendientes van a leer así de, que, oye, este Putin, le hizo frente al, el imperio gringo, ¿eh? ¿Eh? Ah, mira, fue en esta, en esta fecha fue cuando invitó a que tomaran sus armas de última generación para defenderse a los países débiles. Güey, estamos viendo historia. Eh, ¿tú qué opinas? ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro diga, muchas gracias, muchas gracias al gobierno rujo? Nos, ah, que estoy hablando como amblo. Nos mandaron, nos mandaron dos Sukhoi, estos aviones, los vamos a, a mandar a que conquisten Colombia. No se crean, no se crean, ya hay paz. Recordemos que Colombia ya está en paz. Bueno, esperemos que ya se ponga en paz, porque ya hay un buen presidente de izquierda en Colombia, que ya va a hacer las paces con Venezuela. Por eso decía, compatriotas, imagínense a Maduro. Putin, muchas gracias, aviéntame lo que tengas, cabrón, lo que tengas. Hasta una granada y malhecha y unos pinches rifles que no te escupan bien la bala. Aviéntamela, ya que yo la reparo. Este, Cuba también. Recordemos, compa, recordemos que la Guerra Fría, o si fue la Guerra Fría, cuando Rusia quería mandar nucleares a Cuba y los gringos, ¿qué? Y estuvo a punto de una guerra nuclear, compa, cuando los rusos querían acercar, este, armas a Cuba para defender Cuba o para defenderse ellos. Compatriotas, el asunto es ese, es historia. ¿Tú qué demonios opinas? ¿Quieres el pinche armamento de última generación de Putin? Los pinches osos robots voladores que se convierten en dron. Ustedes no saben, güey, pero son los secretos de Putin. Por cierto, estoy hablando de Putin y no saqué al oso rojo comunista de brazos largos. Perdón. Aquí está. Siempre cuando hablo de Rusia, tengo que sacar al oso rojo de brazos largos. ¿Se podría considerar que esto es una analogía a lo que está haciendo Rusia? No, no, no. Siempre lo han hecho. Las grandes potencias siempre han hecho lo que se les da su pinche gana. Lo que estamos viendo ahora es que Rusia pues se está sacando el pecho por otros países débiles, compa. También para jalar agua para su molino. No nos hagamos güeyes. No estoy diciendo que Putin es un pan de Dios. De hecho, Putin es, como por ahí dijeron, es otro Bush. Pero pues ustedes saben que en esto de las potencias nadie es santo. Nadie es santo. Compatriotas, ¿tú qué opinas? ¿México debe de pedirle armamento a Vladimir Putin? Yo digo que no y no va a pasar. Te digo por qué. Por AMLO. AMLO es pacifista, humanista. AMLO jamás daría dinero, ni siquiera en abonos, compa, o regalado por armas. Recordemos que AMLO es discípulo de Gandhi, compas, humanista, del Martin Luther King. AMLO jamás. Pero, compa, Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia. Güey, ellos no tienen con qué defenderse. Recordemos cómo los pinches gringos ahí entran a Venezuela y casi matan a Nicolás Maduro. Güey, ya Venezuela tiene armamento ruso. Que no se hagan güeyes. Ya tienen bastante de cosas rusas. Pero si aquí Putin está ofreciendo armamento de última generación, a Maduro se le va a antojar, a los cubanos se les va a antojar, pues andan defendiéndose del imperio, pues obviamente échame el armamento chido para defenderme sabroso. Compatriotas, estamos viviendo historia. ¿Tú qué opinas? Espero mañana en la mañanera le preguntan al presidente sobre esto. Me muero de ganas por saber la opinión del presidente. ¿Qué? ¿Qué le vas a pedir a Putin? Un sistema antimisiles. Mínimo unos pinches radares chingones, ¿no? No sé, un tipo de tecnología para tener las aduanas al pedo. Un tipo de tecnología que tengan los rusos para atacar el problema del narcotráfico. Unos pinches satélites acá que, compa, se puede. Si Putin está ofreciendo, yo digo que AMLO debería aprovechar. No armas. Cosas que le quiten la vida al humano. Si tecnología para encontrar a los delincuentes podría ser, compa, es el pedo. Bueno, es lo que yo quisiera que hiciera AMLO, porque siento que se está desaprovechando esta oportunidad. Una potencia te está ofreciendo tecnología bélica. Es la más complicada, es la más difícil, es la más top secret, la tecnología bélica. Y obviamente Rusia no te va a ofrecer sus secretos. Pero si ya está ofreciendo que te va a ofrecer algo de su última generación, pues ya aprovecha, compa. Por ahí dicen que gratis hasta las puñaladas o hasta los puñal... Ah, no se crean. Compas, no es gratis, va a cobrar. Recordemos que como Estados Unidos, Rusia también hace business vendiendo armas. No nos hagamos pendejos. Rusia también hace armas, también hace business vendiendo armas como los gringos. Yo creo que por ahí va. Pero aquí el beneficio es que, pues, nos da la opción de defendernos del imperio. Bueno, en el caso de Bolivia y demás países. Compatriotas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, oso rojo comunista? Dice que deje de ver películas para adultos con rusas. Es el tema, es el momento. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de Osama Bin Laden, no dejaba de ver a Mia Khalifa. ¿Entiendes, oso rojo comunista? De brazos largos. Compatriotas, es el asunto, maldita sea. Deja tu like, suscríbete. Yo fui Macalacaca, esparce la palabra. Siempre a la izquierda. Y, pues, que nos manden unos dos Sukhoi, ¿no? Para tener un avión de esos en Tijuana y otro en Campeche. Ahí que se la pasen volando, o sea, aviones supersónicos. Deja tu like, suscríbete. Siempre a la izquierda, con el pueblo. Deja tu like, comenta. Adiós.